Ya no tiene excusa Que sale con su amiga Diz que pa' matar la tusa Llega el Palenqueirapuato 2020 Grupo Firme En concierto La noche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Sábado 21 de marzo Grupo Firme Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta El Grupo Sensación en todo México Y Estados Unidos Grupo Firme Dime cómo quieres Que te explique Grupo Firme No soy traficante Pero festejo a lo grande Y con amigos Gan un buen bastón Grupo Firme Cada vez Te extraño más Zona Diamante 1600 Zona VIP 1200 Zona Plata 750 General 300 Aplique costo por servicio Boletos en masboletos.com.mx Y lugares de costumbre Soy como soy Sin razón me desprecias Grupo Firme Palenqueirapuato 2020 No te lo puedes perder Paranqueirapuato 2020 Tres El Vasco Aplique 13 Amén Gracias por ver el video.